... ¡Aquituna no la lancha! ¡Tú y un pueblo! Es aquí donde se muergan hombres de guerra, soldados de élite, la raza, la mítica, el amor a la patria, para obtener la victoria, o el sacrificio. A continuación, realizaremos la técnica del ascenso. ¡Cara al baile! ¡Presente, preséntese! ¡Como el reto del garón! ¡Como el reto del millón alto! ¡Como el reto del carcel del alto! ¡Cara al baile! ¡Como el reto del millón alto! ¡Como el reto del mar! 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 ¡Como el reto del muro! No, todo el mar! ¡Como el reto del 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 Perú! ¡Rolling en su vea y vea! ¡Listo para su exceso, Farron! ¡Montañanito! ¡Listo! ¡Ahora! ¡No! ¡Montañan terminado! ¡Encerra la montaña! ¡Como última técnica realizaremos el acento! ¡Montañanito! ¡Espalda al maje! ¡Montañanito! ¡Argénanse! ¡Argénanse un veo! ¡Cirio está en el veo! ¡Listo para su exceso! ¡Espalda al maje! ¡Montañanito! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Ya! 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 ¡Yo! ¡Yo! ¡Ya! ¡Ya han terminado! Previzo a Lisgoate! ¡La demonstración! ¡A terminado! Puedo continuar a Lisgoate! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, gracias! ¡Retiro! ¡Gama Charlie! ¡Gama Charlie! ¡Muestra pollura! ¿Cómo me copia? ¡Miradores! ¿Listos? ¡Juego! ¡Gama Charlie! ¡Gama Charlie! ¡Gama Charlie! ¡Gama Charlie! ¡Permiso mi combate! ¡Las tropas se encuentran listas! ¡Para ser amistad! ¡Gama Charlie! 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 ¡Batallón! ¡Descalso! 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 Señoras y señores, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Hoy, miércoles 29 de julio del año 2020, nos encontramos reunidos en este hermoso día para celebrar un año más de nuestra independencia y homenajear a nuestra patria por el 99º aniversario de nuestra independencia nacional. Las celebraciones de fiestas patrias se condensan en la idea de libertad y prosperidad, sobre todo, en el gran sueño de vivir los valores que hacen a la patria verdaderamente más grande. La proclamación de la soberanía hace que el Perú renueve su compromiso con la independencia, la unión y la paz, que nos lleve a alcanzar el tan ansiado desarrollo nacional. Perú, patria mía, patria heroica, fuerte y generosa de peruanos, hombres y mujeres que dieron la vida por nuestro Perú. Acto seguido, tendremos el izamiento del pabellón nacional. Acto que estará a cargo del señor Teniente Coronel de Infantería, Alfredo Maldonado Ramírez, Comandante del Batallón Contraterrorista, Teniente Eduardo Bastete Mendoza, número 331. Patallón, atención, escoltas sobre el hombro, órdenos. Presente, órdenos. ¡Viva! ¡Viva! PrEP. Viva Preminid Convention ¡Gracias por ver el video! 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 le llamamos Perú, que no obstante representa un cuadro de gran variedad y posee una profunda unidad que nos hace sentirnos a todos los peruanos hijos de este país. Por eso la independencia del Perú no solo es la independencia de un país, sino la lucha valerosa de un continente, la lucha de millones de hombres que desde Panamá hasta la Patagonia se levantaron sus puños y sus voces en busca de la libertad. El Perú es la culminación de este grandioso proceso. Aquí se dieron las batallas decisivas contra el ejército español, el más poderoso del mundo en ese entonces. No por gusto, colombianos, argentinos, chilenos, venezolanos se juntaron a los peruanos para culminar juntos esta lucha iniciada por Manco Inca fueron 289 años de lucha por la independencia de América. Tres años después se dará fin a la propia colonial, pues con Junín y Ayacucho se sellará por fin la gran independencia americana. 28 de julio de 1821 es el gran hito de la independencia del Perú, es el inicio del final del lluvio español, es el inicio de nuestra definitiva libertad, no solo del Perú, sino para toda América. En el preludio del bicentenario de nuestra independencia como República Libre, por la cual muchos peruanos entregaron su vida y por lo cual le sentimos eterna gratitud y admiración, nos enfrentamos a un nuevo reto que pone a prueba nuestra unidad y perseverancia como nación entre las adversidades como la pandemia global del COVID-19, que ha restringido las tradiciones, actividades de júbilo que deberían reinar en estos momentos en cada región de nuestro país. Sin embargo, el Ejército, otra vez unido a su historia y a su pueblo, ha salido a la primera línea de combate a proteger nuestra sociedad con todas sus capacidades. Lamentablemente, en ese propósito, algunos de nuestros camaradas de armas han perdido la vida en su diario batallar. Por ello, elevemos una oración por el eterno descanso de todos aquellos miembros de nuestro Ejército del Perú que partieron al encuentro de todopoderosos víctimas del COVID-19. Señores, la situación podría cambiar, pero tengan la plena seguridad que el militar es un profesional apto para imprevisar y adaptarse a cualquier nuevo desafío. Hoy que vivimos nuestra conmemoración patria, enfrentando diversas amenazas y riesgos a la seguridad nacional. Asegurémonos de preservar nuestra salud, la de nuestros compañeros y la de nuestras familias. Hoy día, después de 199 años, celebramos con júbilo este aniversario patrio. Solo nos queda mantener esa ansiada libertad con estudio, con amor, con paz y perdón entre peruanos. Así haremos un Perú fraterno y solidario. Así mantendremos por siempre en nuestra mente esa célebre frase de don José de San Martín. El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Batallón! ¡Atención! ¡Esparta por el hombro! ¡Atención! Honores al señor Teniente Coronel Infantería, Alfredo Maldonado Ramírez, Comandante del Batallón Contraterrorista, Teniente Eduardo Astete Mendoza, número 331. ¡Permisa, mijote! ¡La ceremonia ha terminado! ¡Permisa, mijote! ¡Permisa, mijote! ¡Permisa, mijote! ¡Para rendir honores a la bandera de guerra y retirar las tropas! ¡Voy a proceder, mijote! ¡Voy a proceder, mi comandante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Escota ahí en el candorato! ¡Marchen! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yaaaaaah!